Soy Leila Mamedová, soy alumna de la carrera de Genesología y Fisiatría y elegí la Universidad Favaloro porque acá día a día se siguen promoviendo los valores que definieron la trayectoria del Dr. René Favaloro, como lo son el humanismo, la honestidad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad social y también la importancia de ver al paciente en su integridad, es decir, teniendo en cuenta sus necesidades tanto físicas como emocionales, sociales y espirituales.